¡Sabe lo que está pasando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Sabe lo que está pasando! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Suele a la trompeta, Roberto! ¡Suele a la trompeta, Roberto! ¡Suele a la trompeta, Roberto! ¡Suele a la trompeta! ¡Suele a la trompeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!